Ejercicios Melódicos para Practicar con Niños ¿Lista? ¿Lo escucho? Sí ¿Ya sé la Sol? Sol, Fa, Mire, Do Sol, Fa, Mire, Do Bien, ahora Un, dos, tres Si, Do Si, Do Si, Do, Re Si, Do, Re Si, Do, Re, Mi Si, Do, Re, Mi Si, Do, Re, Mi, Fa Si, Do, Re, Mi, Fa Sol, Fa Sol, Fa, Sol a Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Do, Si, Si, Do, Re, Si, Do, Re, Si, Do, Re, Si, Do, Re, Mi, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol a Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Si, Do, Re, Si, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Mi, Re, Do, Si, La, Mi, Re, Do, Si, La, Eso!